hola chicos y muy buenas hoy estamos con con stefano rosa si en realidad si os acordáis el vídeo de la quedada de foto escalera lo grabó él si no os acordáis pues os saldrá por estamos por ahí eso por ahí saldrá el thumbnail podéis pinchar y ver el pedazo de vídeo que nos ha hecho la quedada de foto escalera y hoy íbamos con él dando una vuelta y de repente ha sacado una super mega máquina de su mochila 11 de x 3000 euros por amazon está de puta madre esto es pura calidad no la verdad ha sacado una cámara compacta y me he enviado a hacer fotos con esta cámara tío si es divertido es súper gracioso y a ver igual vas a decir bueno así pero sabe sabes puesto de acuerdo para grabar este vídeo no la verdad es que llevaba la cámara en la mochila y nos pusimos ahora a grabar el vídeo porque queríamos compartir con nosotros lo que de lo que estábamos hablando entre nosotros dos sobre las cámaras compactas y yo sé que un 90% de todos vosotros dirían pero de qué básicos unas cámaras compactas compactas pero es que la verdad es que es muy divertido disparar con ellas porque no piensas tanto en qué tienes de exponer ni qué números tienes de poner sino en la en el encuadre no pero qué cámaras usas tú normalmente a ver yo normalmente usa dslr y cámaras cientos de las 600 d y una cámara de vídeo profesional claro y un tío así que que saque una cámara compacta pues o es muy tonto o no es nada tonto pero yo estoy con él y la verdad que nos pusimos a hacer fotos bueno más que nada yo porque me inspiré muchísimo él se ha hecho más fotos que un turista chino madre mía todo rato haciendo fotos que si esto que si lo otro ya ha sacado tres mil fotos bueno tres mil no pero igual tengo 50 y bueno queremos compartir con vosotros un poquito sobre las cámaras compactas estamos improvisando totalmente a ver stefano toma el micrófono y habla de cámaras compactas porque crees que una un espectador del canal un suscriptor de mi canal de foto de escalera que somos fotógrafos usamos dslr y todo esto porque crees que una persona así debería llevar una cámara compacta por ejemplo una cámara compacta yo creo que está muy bien porque con 90 euros tienes una esta me ha costado 90 euros en el media mark me ha costado nada y creo que llevarla siempre encima aparte del móvil una cámara compacta de este tipo pues ayudan no para para pensar más en el encuadre de la foto más que nada porque creo que la gente hoy en día piensa demasiado en qué lente uso no que diafragma pongo velocidad de apertura pero pensar en el encuadre creo que es más importante que todas esas cosas y en realidad este tema salió o sea antes de que él sacara la cámara de su mochila la ha sacado porque empezamos a hablar de cámaras compactas porque yo le dije oye tío tú que entiendes de vídeo que cámara compacta me recomendaría son una cámara muy muy compacta físicamente no como clase de cámara sino que físicamente que sea pequeña y que sea fácil de usar para grabar mis vídeos para foto de escalera porque en realidad si siempre tengo que llevar a mi mochila la 60 de o un camarón de este tipo es que no mola y si no sé ahora ahora mismo por ejemplo podríamos haber puesto una compacta ahí y grabar esto porque una reflex no graba hoy en día hay compactas con sensores grandes lentes buenas entonces me haré comentar una cuéntame las características más o menos que tiene y que modelo serán los dos que me has comentado dentro de las compactas hay dos que destacan hay la canon s 120 que tiene un sensor relativamente grande una lente buena graba bastante bien vídeo y hace fotos también bien pero ya la que me gusta mucho y creo que es la mejor es la de sony es una sony rx 100 marco 3 y es una pasada un sensor grande una buena lente es un poco cara pero en algunos casos creo que es incluso mejor que una dslr estoy de acuerdo y ahora 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 vais a decir cómo que mejor que una reflex porque va a ser mejor os voy a decir piensa en en estos vídeos de youtube no para mí esto es súper importante hacerlos bien pero tú que si supieras un poquito más sobre cámaras compactas sabrías que una cámara compacta tal vez se puede ser un vídeo más más bonito de ese tipo no estamos hablando de grabar una película un videoclip estamos grabando de grabar vídeos para youtube con una calidad decente hay cámaras compactas que graban mejor vídeo que mi cámara reflex simplemente porque es más fácil de grabarlo y luego tengo que evitarlo mucho menos bueno con alrededor de 700 euros costaba esta la sony pues 700 euros y muchos dirían y es verdad por 700 euros tienes una que repete puedes comprar 650 unas 700 de no sí y pero unas 60 de igual también también porque ya es vieja la mía con la que estoy grabando ahora mismo te imagínate te puede costar lo mismo una cámara compacta pero es que esta cámara compacta te puede facilitar la vida dependiendo de lo que haces hoy bueno cuéntanos un poquito más sobre el vídeo y porque una compacta puede ser mejor que una reflex yo creo personalmente con una compacta una compacta puede ser mejor que una dslr por el por el mismo hecho que es el sensor es más pequeño y al ser el sensor más pequeño la cámara capta directamente todo el sensor sin saltarse líneas de calidad esto es un poco difícil de entender pero si hacéis un poco de unas búsquedas por google vaya a entender todo este concepto no de saltar las líneas de calidad por internet de las las líneas de píxeles las dslr tienden a hacer eso a saltarse las líneas un sensor muy grande y eso es el muy de esas líneas raras que nos salen en en las líneas del vídeo pues no sé cuando grabamos una valla pues no sé cuando niña una pared de ladrillos que la cámara pues se salta algunas líneas y como falta información la llena con información que no existe entonces hace esas cosas raras que vemos en los vídeos entonces a veces tener un sensor más pequeño nos ayuda y a veces nos hace la vida un poco más difícil hay que saber cuándo usar una una o la otra a ver sinceramente me lo estoy planteando porque a veces sólo para grabar un vídeo para youtube por ejemplo ahora que estamos aquí ya os digo tengo que llevar una cámara reflex en la mochila llevo dos objetivos porque no sé en qué situación voy a grabar estos vídeos tengo que llevar bueno la grabadora si tuviera una está compacta también llevaría la grabadora para grabar pero estamos grabando así porque no tenemos micro tengo sólo un micrófono externo y luego lo hacemos en plan micro de televisión pero el tema es este que no sea estamos en barcelona ahora mismo aquí está lleno de turistas digamos que la mitad de los turistas llevan unas reflex hoy hemos visto 6 des muchas 6 des 5 de mark 3 5 de mark 2 en automático vale he visto uno que va una 7 en manual pero los demás en automático tío qué objetivos hemos visto a ver hemos visto en 70 200 f4 y que más hemos visto y en la puerta 405 casi todos casi todos llevaban eso porque lógicamente se compran con el kit y todo ese error pero si si en automático todos yo no tengo un 24 105 no tengo estas cámaras y es que la gente las usan en automático una cámara compacta y esto ya literalmente te haría mejores fotos en automático que una cámara reflex más que nada porque está preparada para darle los colores los contrastes la compensación claro igual no tienes la posibilidad de exponer manualmente pero en muchas y así y claro hemos hemos hablado igual durante horas sobre las compactas y tal y sobre bueno también otros temas de cámaras de vídeo y tal pero pero me estoy planteando cuando me sobre un poquito más de dinero porque ahora me tengo que comprar otra cámara reflex pero después estoy pensando en comprarme una compacta y he visto gente en youtube que las usa súper bien y hacen vídeos muy buenos tú crees que pero de una cámara de este tipo claro no tenemos el sin estado lo que tenemos en las canon pero con los colores tal cual crees que estarían bien o habrá que modificarlos un poquito a ver lo bueno de estas cámaras pero también es lo malo que cuando graban ya tienen los colores saturados es decir sacas no es un color muy frío sino que es un color ya con mucha vida no digamos entonces es bueno porque lo grabas lo editas lo subes pero es malo porque si quieres darle un poco más de vida o recuperar información de sitios negros no digamos es difícil pero más que nada por el contraste porque como que como que comprime el rango dinámico que realmente tiene la cámara claro eso es pero bueno también es bueno por el hecho que lo tienes ya y lo editas lo subes y para casos como este es que tú dices que llegas pones la cámara y grabas creo que es mejor incluso bueno pues esto queremos compartir con vosotros hoy de verdad que era algo totalmente improvisado las preguntas que le estaba haciendo ahora y lo que lo que hemos compartido pero de verdad chicos no os queréis como como que es y es más los que dicen que sólo con una cámara reflex puedes hacer buenas fotos son los que normalmente no suelen hacer muy buenas fotos una observación nada más nada más yo he visto un montón de chinos hoy con cámaras reflex y objetivos que yo he probado pero hasta ahí y está en automático y yo sé que fotos salen sé muy bien las fotos que salen así que tengamos esta flexibilidad no espero vuestros comentarios si alguien tiene conocimientos de alguna cámara realmente muy buena compacta para vídeo y tal que nos deje algún comentario porque realmente me interesa a mí personalmente para comprarla en el futuro me interesa vale así que me podéis dejar algún comentario en el vídeo y no se olvideis a echar un vistazo al canal de Cupcake Media Cupcake Media Cupcake Media Dilo tú Cupcake Media Cupcake Media Cupcake Media Igual nos vais a ver también en otros vídeos él vive un poco lejos del lado de Girona pero va a venir hoy para quedar conmigo hemos estado hablando de mil cosas y bueno seguiré haciendo con más gente también dentro de poco ya veréis tratar simplemente temas de este tipo no temas que a veces se hace un poco aburrido salir solo yo solo yo en los vídeos bueno no me enrollo más dios dios venga dios a todos y pasad por el canal eh y darle a like suscribáis porque necesito money es un gitano con esto de youtube con el dinero y todo hostia eh si si hay tanta confusión es lo que bueno es otro tema que estamos tratando que la gente piense que esto es para otro vídeo otro vídeo aparte que la gente piense que los youtubers vivimos en plan reyes eh que nos dan miles y millones de euros al mes esto no es verdad pero lo trataremos en otro vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima venga adiós chao chao